La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la goza, la caribeña. La caribeña, quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña, la caribeña, la caribeña.